No puedes anteponer ningún tipo de interés material, de autorealización, etcétera, por poner en riesgo tu integridad, o sea, es que hasta la gente es pendeja, güey. Es que no, compadre, o sea... Compadre, a mí chiquita, me amenazan de muerte o lo que sea, que se les ocurra. No, eso sí es el deporte, y lo mando a chingar a sumar el deporte, güey. Sí. Esto es El Gran Salto, el podcast. La dedicación y las horas y el objetivo y el plan que se tiene que hacer para alcanzar cualquier meta es real. Para llegar a unos Juegos Olímpicos en México, es tracado. Pues yo lo disfruté, vas todo el tiempo sufriendo. Porque si yo me gané esa beca, era porque le chingaba, porque entrenaba y porque gané medallas. A ver, pues estamos hablando de netas. ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Mi gente bonita del Gran Salto. Bueno, pues, un miércoles más. Ya saben, de su podcast favorito, como siempre, agradeciendo que miércoles a miércoles nos acompañen por acá. Y, pues, nuestros fieles seguidores nos acompañen, nos pregunten, nos echen carro. Es un preámbulo de lo que vamos a platicar el día de hoy. A lo mejor lo pudieron ver ahí en las historias de qué era el tema. Es algo que, delicado, algo, vamos a llamarlo desafortunado y muchas cosas negativas más se puede llamar. Pero definitivamente es algo que se tiene que hablar. Vamos a platicar sobre la película The Athlete A, que es sobre todo este escándalo de la Federación Americana de Gimnasia. Y voy a platicar sobre la US Gymnastics y todo su escándalo con el doctor Larry Nassar. Este, y sobre todo lo que se vino a destapar, ¿no? En el 2016, cuando fueron los Juegos de Río. Y, bueno, ahorita salió la película y, pues, es de lo que voy a platicar, ¿no? A lo mejor va a haber más cuentos, pero, bueno, yo me centré. Voy a platicar, o vamos a platicar, mejor dicho, sobre esta película, ¿no? Bueno, ¿cómo empieza esta película de The Athlete A? Bueno, empieza, empieza narrándose la historia de un atleta que se llama Maggi Nichols. Y, bueno, pues, empieza contando su historia, ¿no? De cómo empezó en el deporte y que era muy buena y todos los papás platicando, pues, todos los sacrificios que tienen que hacer para llevar años y años al atleta, al atleta a entrenar, ¿no? Pero luego, bueno, empieza a platicar que, pues, empieza a tornar esto un poquito complicado. Fue la única atleta compitando en el nacional a los 10 años, compadre. O sea... Muy chiquita. 10 años, ¿no? Ya en el nacional, ¿no? De Estados Unidos. Sí, de gimnasia. Sí, de gimnasia. Pero fíjate, ¿cómo es esto, no? No voy a platicar la película en orden como está la película porque a veces se salta, ¿no? Y regresan y todo de la onda, ¿no? A mí me gusta un poquito más el tema cronológico. Y voy a platicar, fíjate, hay algo bien interesante aquí en esta película. Pues, le empiezan a platicar desde cómo era antes la gimnasia. Y estamos hablando de los 70, ¿no? Recordarás tú a Nadia Comanechi, ¿no? Dice que ella fue un parteaguas en la historia de la gimnasia. ¿Por qué? Dice porque antes de ella, tú ves los videos de los 60, compadre. Y las atletas, pues, ya se ven grandes. O sea, 25, 30 años, 35 años, ¿no? O sea, mujeres ya maduras. Ajá. ¿Pero qué pasa después de Nadia? O sea, 14 años campeón olímpico, campeona mundial, con sus 10 perfectos y todo, ¿no? Viene esta oleada de niñas inspiradas por Nadia queriendo ser atletas olímpicos. Oye, ¿inspiradas por Nadia o inspiradas por los papás? Bueno, ahorita vamos a eso, compadre. Porque, o sea, está bien que una niña de 9, 10 años, 8, quiera ir. Y el papá, güey, la mamá. Pero es el papá y la mamá. Y, bueno, ahorita, fíjate, por eso me gusta platicártelo. Porque tú tienes, obviamente, pensamientos muy atinados, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Dice, oye, ¿motivados por quién? Porque, fíjate, mencionaban en los videos de Nadia, o en aquí en la película, dice, oye, casi no sonríe en las competencias. O sea, era un robotito. Va, 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 va. Y luego empieza el película a platicar. Empiezan a decir los rumanos. Dice, oye, ¿era normal que cachetearan a las niñas, compadre? A las gimnastas. 6 años, 8 años, o sea, el entrenador. Ándale, cabrón. O que les enterraban los dedos aquí en la garganta. O sea, que, de hecho, define una... Prácticas pendejas, güey. Prácticas pendejas. Define una... Gente pendeja. Una gimnasta, Rachel, fue campeona nacional y fue atleta olímpica por Estados Unidos en el 2000. Dice, la gimnasia era una manera de describirla, era cruel. O sea, el entrenamiento era cruel. Y mundialmente era aceptado que fuera cruel. Era bien visto, el famoso no pay the game. O sea, era, es lo que hay y es lo que hay, me explico. O sea, ¿por qué? Porque eso te da resultados y eso te hace campeona olímpica, güey. Pero bueno, entonces, oye, pues pasa el tiempo. Estos entrenadores de Nadia Comaneci se vienen a Estados Unidos, me explico. Entonces, empiezan acá a traer sus prácticas, güey. Y pues, empieza Estados Unidos a ser también muy exitoso. Y le ganan a Rusia en los juegos. Y bueno, empiezan a ser toda una locura, ¿no? Pero fíjate, ¿qué empieza a descubrir, pues, la gimnasia en Estados Unidos? Está su, digamos, su federación de Estados Unidos de gimnasia, ¿no? Que es la US Gymnastics. Y fíjate, en el año 1991, compadre, generan 12 millones de dólares de ingresos, la federación, compadre. Digo, obviamente, si lo queremos comparar al dólar ahorita y aquel, no es lo mismo, pero a lo mejor sí en esencia, ¿sabes? No, no, pero 12 millones de dólares ahorita, compadre, y hace 90 años. Exacto, o sea, son 240 millones de pesos. En valor adquisitivo es lo mismo del 91, ¿me explico? O sea, me explico, ¿no? Por el tema de la educación y toda esa onda, ¿no? Claro. Pero entonces estamos hablando de un negociazo, compadre. ¿Y cómo generaron tanto? Claro, tienes a puras niñas que parecen un ambiente muy sano, que son campeones del mundo, que representan a Estados Unidos, la victoria, que todos lo ganamos. Sí. Pero nadie sabía lo que había detrás. Entonces, todas las marcas, oye, que Kellogg's y Coca-Cola y todo eso, oye, yo quiero ser patrocinador, ¿por qué? Ojo, oye, ¿tú crees que las marcas no sospechaban? A lo mejor en ese año, no. Posteriormente, probablemente sí. Yo creo que sí, te voy a decir, porque las marcas, a lo que voy con esto, y tiene que ver con el comentario del primer tema que tocamos, saben siempre que si puede haber algo mal, mientras sea rentable no hay problema. Mientras sea rentable, compadre. Esa es la premisa para ellos. Y naturalmente eran estas mujeres muy comerciales, lo que hablábamos ahorita, aunque no había redes sociales en aquel entonces, pues todo el mundo estaba hablando de estas gimnastas, porque eran la sensación. Entonces, pues bueno, ¿qué pasa? Pues obviamente, y voy a irme por tu comentario, empiezan a entender que, pues la alta rentabilidad que hay, no importaba si había que explotar o había que sacrificar a las atletas. O sea, eran un caballito de carreras que me da billetes. Ya lo veían como números, tantas gimnastas, tanta exposición, tanta venta, y empezan a ver números y ya se vuelven números. Y se vuelven números. Y fíjate, esta entrenadora de Nade Comaneci, que es el apellido Carelli, si a lo mejor si no la pronuncio bien, romana la mujer, no sé cómo se pronuncia exactamente el apellido. Ajá. Fíjate, no sé en qué momento, cronológico, pero vuelve su rancho en Texas como el centro nacional de entrenamiento. O sea, le invierte, como quien dice. No, no, le meten un billete. Había para pagar, compadre, 12 millones de dólares por año, había para comprar eso y más. Entonces, este lugar lo vuelve en el centro nacional de entrenamiento. Pero yo lo veo, y ya viendo la película, es una secta, o sea, un lugar donde, es un lugar enorme, ¿no?, para entrenar. Donde no, está prohibido entrar los padres de familia, los amigos, no hay visitas, compadre. Primer foco alerta. Primer alerta, claro. Estamos hablando que mandan a las refletas a los 11 años, güey. A los 11 años los llevan a entrenar a las niñas. Ay, puras mujeres, ¿eh? Ahí, pues, no era acampamento de hombres, era acampamento de mujeres. Este, dice, dice esta gimnasta Rachel, dice, pues sí, empiezan a entender los romanos también, que es mucho más fácil controlar el entrenamiento de una niña que de un adulto. ¿Por qué? Porque emocionalmente lo puedes someter, lo puedes controlar. No nada más tema de entrenamiento, les controlaban ahí, por supuesto, el tema de la comida. Comida, güey, relaciones, este, lo que ven. Todo. Lo que experimentan, amistades, interacción familiar. Todo, 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 todo. O sea, entregaban su vida por completo al entrenamiento. Pero, ojo, todas vienen inspiradas por una generación que sale en todos los periódicos, que sale en todas las cajas de cereal. Pues tú, de niña, dices, oye, yo quiero ser las rocksters, que son esos gimnastas, ¿no? Entonces, te empiezan a involucrar. Oye, es que, ahí me dice un problema. Yo dudo que una niña de ocho años, nueve años, alcance, o sea, logre comprender los alcances. Yo creo que puede decir, ah, me gustaría hacer eso. Pero no creo que tenga ese pensamiento complejo de decir, yo quiero hacer esa superestrella. ¿Sí me voy a entender? A la forma de ver los efectos. Me parece que ahí hay detrás unos padres que dicen, ¿quiere ser? Que influyeran en la decisión. Y fíjate, yo veo ahí unos padres inspirados por ambición y no precisamente económica. Puede ser de reconocimiento, de estatus, de que mi hija sea. Lo cual, cuando se toman decisiones, porque tú lo ves ahorita, lo vemos en frío desde afuera, papá, y hicimos tú, güey, receta perfecta para un desastre. Sí, güey. Receta perfecta. Pero el problema, yo ahí veo una falla en la lógica de las decisiones de los papás. Ambición, güey. Y fíjate, esta Maggie, que es, digamos, como la protagonista, o fue la primera que lo hizo público, ¿verdad? La primera que saltó. Todo este tema, exactamente. Pero, fíjate, ella, en la entrevista, también están los papás. Y está el papá, güey, y dice, es que ella nos contaba que todo era demasiado cruel y demasiado salvaje y demasiado estricto. Dice, pero, ¿de ahí es donde salen las atletas, las gimnasias olímpicas? Y tú tienes, y tú tienes one shot, y pues bueno, dale, me explico. Totalmente, justifican todo, toda esta onda, ¿no? El fin justifica a los medios. Hijo de sumario, o sea, maquiavélico totalmente, pero. Cabrón, estás hablando. Pero es una pendejada, güey. Sí, claro, güey. ¿Qué le pasa a los papás, no de los de ahorita actuales, güey? De los de hace también unos años, como esas chavitas, güey. O sea, si tu hija te está diciendo, mamá, esto es de pedo, está de la chingada. ¿Qué es lo primero que yo haría? Sácalo, cabrón. Me sales a chingar a tu madre y te vienes. Así me cuesta lo que me cuesta, voy por ti. Y no, que no te dejan entrar. A ver si no me dejan entrar. A ver si no me dejan entrar. Claro, güey. Claro, güey. O sea, ¿en qué momento empiezan a justificar, güey? Porque claramente el papá, la mamá tiene algún interés, güey. Sí, 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 sí. Ojo. O sea, tiene un interés detrás, güey. Porque empiezan a minimizar, güey. Pero la única forma de que minimices es porque tratas de justificar porque tú crees que hay un bien superior. Bueno, claro, diría el Roberto Martínez, el valor intrínseco, güey. Totalmente, güey. O sea, le das un valor de más a lo que no debería, güey. Me explico. O sea, callas todo, me explico. Y ojo, llegan las niñas desde los 11 años, las empiezan a lavar el cerebro, a lavar el cerebro, a lavar el cerebro. Y hacen de, pues, ¿cómo dicen? Cierran los ojos, güey. Ante cosas que evidentemente no están bien. Pero, pues dicen, bueno, mi sueño y tengo suerte de estar aquí. Soy afortunada de estar aquí. Yo por eso, güey, no estoy de acuerdo en que existan esos centros patos de alto rendimiento en el país donde desde chiquitos se los llevan a concentrar. Porque, aunque te garanticen dónde dormir y qué comer, güey, lo que no te garantizan es una supervisión adecuada. Aparte, hay muchos niños que vienen con traumas y pendejada y media que son más grandes, que no hay supervisión, güey, por mucho que digan que sí lo hay. Y se exponen a muchas cosas, güey. Yo me sé infinidad de historias, güey, de lo que ha pasado en México, en el Senar, güey. En la Senar. Una pincha asquerosidad de ese mugrero que parece cárcel, güey. Ahí es para gente que ya tenga arriba de 21 años, de 22. Ya madura mentalmente, güey. Y ni creas, güey. Porque 21 o 22 años como que ya están chavos. Yo me atrevería a decir, güey, que yo no concentraría a mi hijo hasta una edad por encima de los 23, 24 años, güey. ¡Hijo! Vamos a llamarlo, o sea, a los 18 años, compadre. Pero, o sea, cada quien con su casa, a lo mejor que provean casas, pero el control que hay en la Senar es una locura. Es que los papás, güey, tienen que estar cerca, güey. Y es lo que la gente ahorita, no sé si es pendeja la gente, güey, porque no encuentro otra forma. Bueno, parecería que los papás no quieren batallar, güey, así de huevo. Bueno, no, es que aquí te voy a contradecir un poquito. Voy a pensar en los atletas de 18 años que llegan a la uni, que llegan al TEC, que llegan a cualquier lugar. Y bueno, a veces no es que los papás no tengan un raciocinio adecuado, sino que a lo mejor, a veces económicamente, es la única posibilidad, me explico. Por eso, compadre. Yo a los 18 años ya no lo veo mal. Pero mira, pero tú no puedes anteponer, o sea, no piensan bien, güey, la gente. Tú no puedes anteponer el tema económico de tu seguridad, de ninguna forma. ¿En ninguna forma, güey? Ojo, luego vienen a lo mejor otros acercamientos, me explico. O que decir, ah, dejé que mi hija de 11 años, 12 años, se fuera a la Ciudad de México. No, 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 pero ahí ni pensarlo. No, no, pero lo hacen, lo hacen. En el Senado están, existe, ¿no? Porque no tenemos dinero para mantener. Señora, o sea, ¿qué está pensando? O sea, o señor. Digo, te digo porque yo vengo de una familia, güey, donde mi mamá y mi papá me platicaban que, oye, bueno, pues no había que comer, pues comían tortilla con sal. Pero, pero dice, pero me platicaban con mi mamá y mi papá. Sí, güey, pero tu abuelito, tu abuelito, nunca nos dejaban solos, nunca esto. Ellos se quitaban la comida, lo que podían nosotros. Pero ellos nos dijeron, ah, váyanse a trabajar, allá a ver qué encuentran. O sea. No, está, 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 cabrón. No, no, güey. Y esa es una, para mí, o sea, tú soy sincero, porque más allá de que crea, sí he escuchado de historias de padres que ven a los hijos como una plataforma de salir de jodidos. Sí, 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 puede ser. Pero bueno, tampoco los quiero satanizar, a lo que voy. Es una conjunción de factores, porque, digo, tú me estás platicando en la película, donde nos, quiero, lo que quiero dar a entender es que no se entienda que se llega a un punto de que, ay, no sé cómo se llegó ahí. O sea, ah, de repente. No, 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 no. O sea, son malas decisiones, tras malas decisiones, tras malas decisiones cegadas, ya sea por ambición, por, por un interés que, que lo ponen por encima del bienestar físico o psicológico. Y fíjate, compadre, vamos a hablar del doctor. Narran la personalidad de este hombre. Oye, ¿cómo hay gente? Hoy te hablas de doctores, porque he conocido a muchos. ¿Cómo hay papás que conocen a cualquier pendejo y lo ponen en un pinche pedestal, güey? Y esto va para los atletas que nos escuchen, señores, señores, en general, lo que sea que estén escuchando esto, dejen de poner en pedestal a cualquier pendejo que conocen. Porque es el problema, güey. Lo elevan casi casi a que todos lo saben, todos lo pueden y, y, y casi casi que lo que dicen es ley, güey. Dejen de hacer, de elevar y poner en pedestal a la gente pendeja, porque en ese momento ustedes le atribuyen poder a pendejos que están tontos de la cabeza. Que no tienen, fíjate, este doctor, güey, estas mujeres vamos a entender, o estas niñas, güey, eran menores de edad, güey. Sí, sí, no tienen la culpa ellas, güey. No sé si ya había, a lo mejor ya habría alguna mayor de 18, de 21, no creo. Ali Reisman era la mayor de ahí, de ese, de ese... Pero imagínate, si sus papás no le dicen, eso está mal, mi hijita. O sea, ella, ¿qué va a decir? Pues bueno, pues a lo mejor le empieza a normalizar, güey. Sí, 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 sí. Fíjate, dicen, este ambiente era tan cruel, güey, tan estricto. Dicen que cuando salía la Carelli, esta era la entrenadora, que ya después ya no entrenaba, ya era como la directora de ahí, de ese centro. Dicen que salía, y todas, se cuenta como soldados, se formaban así infinitas, y que como que hasta les daba miedo la presencia de esa mujer. Todos dicen que eran demasiado crueles, demasiado estrictos, güey. Pero, imagínate, compadre, ¿qué pasa si todos, 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 son malos contigo, son groseros, no te creen las lesiones, los vicios, lo que tú quieras, el entrenador te dice que estás gorda, que no comas, lo que tú quieras. ¿Qué pasa si de repente sale un cabrón que les habla bonito, que les dice, aquí te traigo un snack? Pues es tu pinche salvación, güey. Es tu salvación, cabrón, exactamente. Tu pinche aliado. Dice, dice una, una de las atletas, me parece que Rachel también dice, era la única persona amable en todo ese centro, en todo el rancho, güey. Entonces, y de hecho, la, la, la personalidad, dicen que era carismático, güey, que era, que te hacía reír, que es lo que tú quieras, güey. Este, y era obviamente muy bueno, güey, para, para mentir y para envolverte y para hacerte creer que ciertos tratamientos eran parte de, ¿me explico? Ese vato es un sociópata, güey. Es un sociópata. Entendía claramente su posición, entendía claramente la posición de ellas y en el ambiente en el que se encontraban. Y claro que sabía el efecto que él podía causar ofreciéndoles X o Y beneficio. Sí, un beneficio, exactamente, o sea, un beneficio cuando pares una cárcel y todo, güey, explico, donde te tratan mal, güey, te sientes bien, me explico, güey. Y ojo, habrá mil opiniones, ¿no?, en estos casos de abuso, güey, pero vamos a hablar específicamente en este y, y están como tan certeros, ¿sabes?, o sea, sus estrategias para hacer daño, güey. Y fíjate, en una entrevista, este doctor dice, le dicen, el doctor nunca tuvo sueldo de la, de la Federación de Gimnasia, fue voluntario durante 29 años. ¿Tú crees, compadre? Y dice, trabajamos de 7 de la mañana a 10, 11 de la noche. ¿Por qué? Porque había que atenderlos antes del entrenamiento, durante el entrenamiento, después de la competencia, güey. ¿Tú crees que no tenía un sueldo, güey? Por supuesto que recibía, a lo mejor no directo, me queda claro, pero sería un beneficio, y sinceramente está enfermo, pues parte de sus beneficios también era estar abusando de, me parece, en el, en cuanto a... Bueno, no beneficio, güey, realmente estaba perfecto, o sea, él... ¿Beneficio para él? Si vio la oportunidad de perpetuar esa mamada que hizo, ojalá se lo chingan adentro del bote el hijo de su puta madre, güey. Claro, güey. Porque, es que, a la verga, o sea, créeme, hay medias, ¿sabes qué me da más coraje, güey? Que son cosas que se pueden evitar, güey. Que son cosas que se pueden evitar, güey. Fíjate, le dice Magui, de hecho, a Ali Reisman, güey, a esta atleta, es una muy famosa, este, de gimnasio, ¿no? A nivel mundial. Pues un día como que ya más grandecito, güey, le dice Magui a Ali, que, oye, esta también te hace a ti que eches tocamientos, y incluso, o sea, temas ya no solo tocamientos, sino también, no quiero decirlo, tal cual. Sí. Pero abusaba, ¿no? Este, con el tema de sus manos, con el tema de todo, ¿no? Sí. Güey. Y dice, oye, pues sí. Y entonces como que ya dice, cabrón, espérate, o sea, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Y pues como que sí, no, no digas nada, o nos van a sacar de los Juegos Olímpicos de Río, hemos trabajado tantos años. Esa es otra cosa, güey. Esa es otra cosa. O sea, y también va para los atletas, y mujeres y hombres que estén aquí presentes, y que por alguna razón, en algún momento, es que en una situación similar, no puedes anteponer ningún tipo de interés material, de autorrealización, etcétera, por poner en riesgo tu integridad. O sea, es que hasta la gente es pendeja, güey. Es que no, compadre, o sea... Compadre, a mí, chiquita, me amenazan de muerte o lo que sea, que se les ocurra. No, eso sí es el deporte. Y lo mando a chingar a sumar el deporte, güey. Sí, pero no es precisamente que la gente sea pendeja, güey. O sea, entiéndeme que son años de involucramiento emocional y control, güey, que a lo mejor estabas en una burbuja cápsula que no veías más allá, o no alcanzas todavía a distinguir tu madurez, todavía no es la adecuada. O sea, ya maduras, me queda claro, fueron 120 mujeres a declarar en contra de él al juicio, güey. Mira, dice aquí Melanie, dice, recuerda, o sea, me dice a mí que ya tengo mi carácter formado y tiene razón. Claro, güey. Tiene razón, esa es una omisión que estoy haciendo. Y me queda claro lo que dice, si de chiquito te están... Te envuelven, te envuelven, te envuelven, te envuelven, te envuelven, güey, y te llevan. Ay, qué mal, güey. Pues con mayor razón, güey, requerió una responsabilidad bien con hermanos papás, güey. Claro, güey. Es más, yo creo, o sea, así de huevos, porque no podemos estar esperando, güey, que el mundo sea color de rosa, porque a la gente a veces le gusta creer que, ah, el mundo, y que las mamás es de que recuperé la fe en la humanidad. Déjense de mamar. No, no, no. Dicha maldad existe. La maldad existe. Y por alguna razón, en la dinámica diaria, tanto hombres como mujeres, a edades tempranas, son vulnerables, y no se les puede dejar solos, güey. Totalmente, güey. O sea, no, no se les puede dejar solos, güey. Y fíjate, güey, y aquí viene el tema que a lo mejor es donde dices tú, también es parte de culpabilidad de los padres, ¿no? Este es... Un putazo, güey. Un putazo, ¿no? Un putazo, güey. Fíjate, en el 2015, güey, Maggie denuncia a Larry. O sea, ya está bien esto, ¿no? ¿2011? ¿2015? 2015, ¿no? Ah, 15, 15. Cuando ya se hace, digamos, público, público. En 2014 hubieron ciertos indicios, de hecho, entrevistan a Larry, una, una, una... Pues alguien del FBI, no sé, no sé quién exactamente, y le dice, oye, ¿qué onda? O sea, tengo estos, como estas denuncias anónimas, este, lo otro. Y no, no, pues yo son parte de los procedimientos médicos, este, y yo, pues, este, estoy bajo, simplemente haciendo control. Para esto, güey, también se exacta todo, encuentra, mejor dicho, con las investigaciones, que la US Gymnastics tenía 54 carpetas de investigación archivadas de denuncias de acoso sexual. Oye, y esos hijos de su puta madre no les hicieron nada, ¿verdad? No, claro que les hicieron, güey. Ah, no, renunciaron, los de la gimnasia. No, no, a este Stephen Penny, que era, era uno de sus cabrones, lo metieron al bote, pero por el tema de encubrimiento de pruebas, güey, porque el cabrón tenía 54 carpetas, pero decía, si no viene firmada por el atleto, por la mamá, entonces yo no doy aviso a las autoridades, güey. Y dice, yo heredé, y lo dice tal cual, heredé una cultura de desestimar las quejas, güey. O sea, en una entrevista le preguntan eso y dices, güey, ¿qué tienes, güey? Entonces, Maggie en el 2015, te digo, hace la denuncia pública, ¿me explico? Y pasan cinco semanas desde que Stephen Penny, el presidente de la U.S. Gymnastic, le dice a las autoridades. Y en el estadio de Texas es un delito no avisar cuando tú sabes de menores, de menores, exactamente. Como se trata de menores, es más grave, güey. Entonces, pasan cinco semanas y fíjate, ahí también viene el tema de los padres. Sale, sale clave a un papá y dice, oye, es que fuimos a una competencia y se nos acercó Stephen Penny y dice, no te preocupes, we got Maggie. O sea, nosotros la tenemos protegida, no sé qué. Y el papá dice, no, pues bueno, dice, ¿por qué no habría que ver si es la U.S. Gymnastic, ¿no? Pero, güey, ya te acaban de decir, güey, que el doctor literalmente violó, explico, porque también con las manos es violación. Pero, ¿con qué pinche seguridad? O sea, yo como padre, güey, yo no siento que en ningún lugar se... Ah, bueno, la tiene... Ah, ¿con madre? Ya te dijo tu hija literalmente me violó con las manos, güey. Me explico, con dos dedos, güey. Entonces, y es una violación, güey. Oye, ¿qué pasa, güey? Fíjate, todavía se quedan, güey. Si siguen, siguen entrenando, obviamente, ya empieza como, como a hacerse un poquito más ruido, güey. Pero luego viene, eh, viene el selectivo a Juegos Olímpicos, güey. Y fíjate, esta mujer, eh, Maggie, era... en mucho tiempo fue la segunda mejor del país detrás de Simone Biles, que no me queda muy claro en la película si Simone Biles también sufrió abuelo. anduvo... Pero es muy probablemente que sí. Anduvo también en el juicio y yo la llegué a ver. Ah, ok. Entonces sí fue. Me explico. No sé qué grado, pero sí. No, sí, sí. Ajá. Y fíjate, viene el selectivo y era la segunda mejor después de Simone Biles. No sé si compiten diez o quince o algo así de mujeres, pero califican cinco titulares y tres suplentes, güey. Dicen los papás de Maggie. Cuando llegamos al Nacional, resulta que, eh, dice, lo común es que, obviamente es un eventazo, ¿no? Imagínate, gradas llenas, o sea, algo así muy grande, güey. y dice los camarógrafos, todos los papás tenemos lugares asignados y los camarógrafos tienen, este, pues, la obligación de estarnos grabando para las reacciones y todo eso, ¿no? Dice, cuando llegamos nosotros al selectivo para el 2016, ya que Maggie había hecho la acusación a la Reina Sars, dice, no tenían lugares reservados para nosotros y no había cámaras para nosotros, güey. Dicen los papás, dice, evidentemente, sentimos que algo estaba mal, compiten, güey, quedan en, no me acuerdo quién, ya quedó del 1 al 5, Simón Biles ganó, esta mujer Maggie quedó en sexto, llaman a las 5 titulares, o sea, hay miedo de que, bueno, las 5 titulares son 1, 2, y bueno, está una ventaza, porque es el equipo olímpico, y las 3 suplentes, no sé quién, no sé quién, no sé quién, güey, y a Maggie no la llaman, explico, había quedado en sexto, güey. Entonces, bueno, después de esto, ya siguen las investigaciones, una periodista, fue la que empezó con todo este show, empezó en hacer sus investigaciones sobre abuso en escuelas, y luego, el Indianapolis Star, es el periódico, pues de ahí salió, que leyó algo de los abusos en la gimnasia, etcétera, etcétera, y empieza todo este show, sacan una nota, y después de que sacan la nota, empieza, ha sido una lluvia, compadre, hey, yo también, y hey, yo también, y yo también, y yo también, entonces, ya todas, ya maduras, porque este cabrón tenía, desde el 2007, como doctor, o de quién sé cuánto tiempo, o sea, veintitantos años, los pasaron cientos de atletas, por sus manos, me explico, este, entonces ya empiezan a decir, oye, pues yo también, yo también, yo también, empiezan los abogados a decir, hay un abogado, este, que dice, a ver, esto no, no, no es un chisme, o sea, no es que, hay una, como la típica, ¿no? Porque pasó, que una denuncia, no, quieres fama, no, tú te lo buscaste, lo disfrutaste, o sea, dice, dice una de las mujeres que denuncia, ya no Maggie, ya otra que dijo, yo también, que levanta la mano, dice, cuando denuncié, y esto es algo totalmente entendible, porque luego las mujeres no denuncian, porque dicen, perdí mi privacidad y mi dignidad, güey, o sea, es algo, sí, porque lo haces público, lo haces público, oye, y deja tú un ataque en redes sociales a ella, güey, porque denunció, güey, entonces entiendes muchas cosas, de, de, de por qué, o sea, hay por qué antes no dijo, y ahora sí, ¿no? Este, lo, lo típico que escuchas el comentario cuando una mujer dice que abusaron de ella, pues porque se exponen a eso, me explico, imagínate el dolor, la gente pendeja que, que se cree expresa en todo, claro, imagínate el dolor, y el valor que tuvo que tener esa mujer, para que haya dicho, perdí mi dignidad, cuando denuncié, y no, no dijo, perdí mi dignidad cuando me violaron, o sea, entonces, eh, qué lamentable, el, que la cultura, tenga, tenga que ser, de, de esa manera, ¿no? Después, ¿qué pasa? Oye, empiezan a hacer ya la, la investigación, y empieza a haber mucha gente, que empieza a, a levantar la mano, empiezan a enviar, oye, empiezan a hablar al periódico, oye, es que a mí también, y yo soy tal, y empiezan a detallar, obviamente, ya empiezan a, a formar el expediente, con los casos, más concretos, vamos a, vamos a, a llamarlo de, de, de esa manera, este, y bueno, pues ya, ya con el tiempo, llega el, el, el juicio, güey, y te digo, es impresionante, que van 120 mujeres, güey, a declarar, y me encanta que, que, pues alguna, dice Rachel, que fue, fue olímpica, de hecho, en las olimpiadas del 2000, dice, el doctor, Rachel abusó de mí, mientras estábamos en los juegos, güey, entonces, imagínate, el, vaya, compadre, tú lo sabes, el nivel de concentración, de claridad, de temple, de estrés, que tienes en los juegos olímpicos, como para que, venga un cabrón, y todavía te haga más daño, güey, me explico, o sea, qué locura, no puedo ni imaginarme, el sufrimiento que sintieron, esas mujeres, pero tanto tú como yo, tenemos, eh, hermanas, mamá, este, parejas, un día vamos a tener hijas, y sabes, se me, güey, se me revuelve el estómago, güey, no te digo lo que se me ocurre, hacerlo el vato, güey, porque ganas, no faltan, güey, o sea, a la verga, está cabrón, güey. No, 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 muy cabrón, de verdad que es un, es una realidad, es algo de lo que, de lo que hay que, que hablar, me explico, no es un tabú, porque. Mira, dice aquí un comentario, que creo que vale la pena leer, dice Pablo, Cetif, Pablo Rosetif, dice, no sé si ya lo mencionaba, pero el documental, The Heart of Gold, de HBO, documenta por sus más acciones de gimnasias, y no se enfoca tanto en la investigación judicial, pero sale parte del juicio. Sí, porque me queda claro que va a haber cosas que no se van a poder acreditar en un juicio, pero existe, güey, o sea, lamentable, fíjate, dice esta gimnasta Rachel, dice, yo no sé, no me sentía orgullosa de ser olímpica, porque para mí pensar en olímpicos, era pensar en lo que había vivido, y dice, cuando por fin me siento olímpica, fue cuando pude ir a testificar, porque las 120 mujeres, güey, le hablaron de frente, güey, al doctor este Larry, ¿no? De hecho, le dieron todo el puñeto. Le pudieron decir lo que quisieron, obviamente, oye, con los papás, ¿sabes qué lamentable? Ahí los papás acompañaban, a veces estaban así parados, y les ponían el hombro, ¿no? O sea, qué difícil para las mujeres, y hubo un comentario que no lo olvido, ¿no? Que le dicen de que desde este momento ya no tienes poder sobre mí, y esa mujer, o sea, esperé tanto tiempo para poder soltarlo, ¿me explico? Y ahora lo sueldo, ¿no? Pero 15 años después, güey, me explico, qué lamentable, fíjate, ya nada más para terminar, digamos, cómo cierra la película, y luego hacemos otros comentarios, al hombre este le dan dos cadenas de 60 años, o sea, Le dan la pena de muerte, güey. Prácticamente es una cadena perpetua. Pero yo creo que si le se la dieran la pena de muerte, ya no sufriría el batido. No, no sufre, güey, no sufre, y esto tiene que ser un castigo ejemplar, güey, o sea, el que hace daño se tiene que castigar, ¿me explico? Sí. No hay otra manera. Fíjate, ya para terminar, afortunadamente Maggie dice, yo me retiré de la gimnasia de élite, ya no quise saber nada más, y lo que sí quise hacer es competir como gimnasta de NCAA, fue campeona de NCAA en el 2018, o sea, estamos hablando de una, este, de una gimnasta de superélite, ¿no? Que ya no quiero ser olímpica, ¿me explico? Y a lo mejor hay un poquito. Es que es el tema, güey. Entiendes también a Simone Biles, renunciando a la final, güey, me explico, a lo mejor entiendes tantas cosas ahí, güey, que dices. Sí, porque la raza habla sin saber ni qué pedo, güey, o sea, para la gente ahorita es bien fácil desacreditar cualquier cosa, ah, no, es que le dio miedo, no, es que esto, no, es que lo otro, pero desconocen totalmente los procesos que hay detrás, güey, de qué es lo que se pasa a veces, en ocasiones, yo te estoy sincera, afortunadamente, yo no he nunca vivido en una situación así grave, güey, afortunadamente, pero porque mis jefes, güey, han estado al pendiente de mí, güey, de 24-7, aún todavía a la edad que tengo, güey, y yo mismo me he formulado un criterio, güey, donde antepongo siempre mi seguridad, antes que cualquier tipo de ganancia, güey, como por ejemplo ahorita con lo de Conade, güey, yo no voy a ir a ver, ay, por favor, ¿por qué me la bajaron? Ay, me alepito, güey, voy a hacer mis cosas, güey, voy a ver cómo sacó la una de otro lado, que ya lo hice, obviamente, pero no, pero, pero no, voy a amernar mi seguridad, o de alguna forma voy a poner una situación vulnerable, por dinero, o por estatus, o que no me quieres llevar a Juegos Olímpicos, y yo, vete, vete tú y tus Juegos Olímpicos a chingar tu puta madre, porque los Juegos Olímpicos no se acaban, o sea, la vida no se acaba ahí, güey, cuántas veces no he tratado yo de dar ese mensaje, atleta, amigo, no lo es todo, es una etapa, no vale la pena sacrificar nada, unos Juegos Olímpicos. Hablamos de esta gimnasta, Rachel, dice, no me sentí orgullosa de ser olímpica, me avergonzaba, güey, explico, o sea, ahí te das cuenta, güey, que, pues, como dices, no lo es todo, no es, voy a hacer lo que tenga que hacer para ser olímpica, no, no es cierto, hay que dejar, güey, de glorificar, tanto a la gente, como eventos, no sean víctimas del marketing, que al final de cuentas eso es, o sea, disfrútenlo, está padre, está chingón, pero yo como participante de los Juegos Olímpicos, no es la gran cagada, es un pinche evento más, no te dan nada, porque pasan los meses y a la gente se le olvida, y pasan los años y fuiste alguna vez, o sea, ¿qué? No es nada, güey, no, no, o sea, yo no, al final de cuentas el mensaje que yo quiero dejar, como, como aprendizaje de, de esto que me dieron, muy lamentable, es primero que todo se puede evitar, como comunicándose y estar al pendiente, en el caso con la gente, con los papás, papás, no dejan, sus hijos no están a salvo en el deporte, como, hasta libres de todo pecado, ahí todos son buenos, esa gente, al contrario, mucho pendejo y loco y marihuana y puñetona, etcétera, ¿no? Pregunta aquí el marcianito, ¿cuánto gana un olímpico? Ahorita, ahorita, olímpico, seis mil pesos, compadre, oye, te trae ganas de ser olímpico, vamos a leer este comentario, fíjate, de Kimi Sánchez, es bueno que se hablen de este tipo de temas, porque la sociedad, a veces tiene tan normalizado cualquier tipo de abuso, y es bueno que la gente de este ámbito, se atreva a hablar acerca de ello, totalmente, o sea, fíjate, yo estaba escogiendo el tema la semana pasada, y quieras o no dudas, ¿no? Dices, un tema sensible, ¿no? A platicar en público, a fin de cuentas. Pero fíjese, güey, yo quiero atacar un punto, compadre, de eso que estás hablando, no hay que distorsionar, güey, porque tanto tuvo culpa el vato, el médico, supuesto pinche ese, a, a la vieja que permitió, y creó las condiciones para eso, que probablemente sabía, güey. La Carelli, ah, no, claro que sabía la Carelli, güey. Hija de su puta madre, güey. Claro que sabía, güey. ¿Y esa vieja está en el bote o no? Bueno, mames, güey, ¿por qué no? Yo todavía no. Si esa vieja, o sea, yo lo pondría como... Bueno, al menos en la película, no, no, no lo hablan como tal cual, güey. ¿Esa vieja está en el bote? Porque propició aislar, güey, de alguna forma física, me preguntan aquí, 15 mil conmigo, si yo, no, este, menos impuestos, compadre, porque realmente, no son impuestos, pero sí, son 6 mil pesos al mes, lo que ahorita les dan atletas olímpicos, a mí me dan 10 mil pesos, este, pero a los medios olímpicos, al parecer, por ahí enteré, 25 mil pesos, entonces, mejor dedíquense 10, 15 años, sea una empresa, van a ganar mucho más, ahorita no, no se hagan olímpicos, chavote, balones. Pero bueno, compadre, pues, conclusiones finales, no sean pendejos, no glorifiquen a gente pendeja, ni a federaciones, ni instituciones, nadie es más que nadie, primero está su seguridad, y lo más importante es algún día, los que nos están escuchando, tienen algún problema, convulíquenlo, a la cantidad, es preferible que les digan locos, pero que la gente sepa qué pedo, eventualmente, uno les va a creer, uno les va a creer, y pueden ser, pueden ser ese, ese inicio, de esa bolita de nieve, donde otros animen, entonces, no se queden callados, pero tampoco abusen, y empiecen a inventarse pendejadas, porque la gente que se inventa pendejadas, después demerita las causas, las causas y sociales, que sí son realmente auténticas, ¿no? Entonces, está bien cabrón, yo te soy sincero, a mí este tipo de temas, me causan estrés, almame, porque, yo, no nada más tengo hermana, tengo hermana, tengo sobrina, y a mí me causa una, se revuelve el estómago, una preocupación, güey, de decir, me gustaría, güey, este, de alguna forma, crear algo, para garantizar la seguridad, güey, de por lo menos, quienes estén a mi alcance, güey, yo, yo he pensado, güey, yo, como digo, es un tema personal, pero, yo quiero tener puras niñas, güey, de hijas, y la otra vez pensaba, yo dije, si, si, si yo tengo puras hijas, dos o tres, dije, voy a comprar tres perros, mamalón, para que, para que, para que cuando no esté yo, las cuiden, sí, me voy a entender, o sea, y si fueran niños también, güey, no, lo haría, pero generaría, o sea, para mí, prioridad es su seguridad, y su crecimiento, por lo menos, hasta que tengan unos 25, 26 años, güey, por lo menos, y claramente, yo digo eso, pero seguramente, toda la vida, voy a estar pendiente de ellos. Claro, no, aquí pregunta Lizy, se dio, que se hablaba de un documental, sí, del documental de Netflix, Atleta A, de la U.S. Gymnastic, y todo su escándalo. Bueno, compadre, pues, te voy a dar mis conclusiones, yo creo que gran parte de, no lo se había pensado, estos también son así, van fluyendo, pero creo que con lo que platicamos, gran parte de esto, se puede, se pudo haber evitado, una buena comunicación, y no una comunicación sobre, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? No, sino una comunicación, y una educación, a los niños, de cómo estás, ¿estás bien? de cómo estás, de oye, esto, temas sensibles, temas sexuales, se tienen que hablar, porque si no, no entiendes que está mal, o sea, no es un tabú, es algo que se tiene que hablar, desde niños, para que puedan diferenciarlo, eso es definitivamente, es una, una de, de, de lo que puedo concluir, en la extrema comunicación, y educación, y número dos, que cualquier mujer, ante cualquier indicio, hombre o mujer, porque también hay abusos de hombres, ante cualquier indicio, cualquier inicio, de, lo que pudiera parecer, un abuso, una cosa sexual, algo que nos haga sentir incómodo, es, muévete, o sea, no me importa, si tienes que cambiar de escuela, de trabajo, de ciudad, de lo que tengas que cambiarte, puedes volver a empezar, simple, en otro lugar, puedes volver a empezar, y en otro lugar, vas a tener mejores condiciones, y obviamente, denunciar, nadie, ningún director de nada, entrenador, médico, es indispensable, es como, en las empresas, y es que, el jefe, acosando, a su subordinada, es que, mandalo a chingar a su madre, y si no, y si no puede hacer nada contra él, pues quítate de ahí, me explico, o sea, y denuncia, me explico, y guarda pruebas, y haz lo adecuado, porque ese cabrón nos diga, siguiendo a eso, ¿no? Digo, es un tema obviamente, muy extenso, y va a dar a miles de cosas, que tengo que platicar, pero bueno, en pocas palabras, pónganse el tiro, pónganse retas, chavos que quieran ser olímpicos, piénsenla dos veces, ahorita pagan 6 mil pesos, y medallistas van como 25, 30, entonces, mejor dedíquense 10, 15 años a ser una empresa, y les va a ir mejor, totalmente, pero hagan deporte, eso sí, pero puro mamaseo, no, véanlo, como lo he mencionado muchas veces, hay un gran beneficio, que es el ser profesionista, con becas, ¿no? Entonces, y hasta ahí, hasta ahí, ¿no? O sea, no se ganchen. Pero bueno, compadre, pues un placer, como cada, igualmente compadre, ya sabes, como cada miércoles, pues a veces me dejas solo, pero bueno. Es para que, es para que esto fluidez. No, no, muy bien, muy bien, este, pues, ojalá que les haya gustado, este, este capítulo, les comento, lo pensé varias veces, es un tema sensible, pero es algo que se tiene que hablar, o sea, definitivamente. Sí, no, no se puede ignorar. No, es algo como que no, hacemos como que no existen, tiene que hablar, y ojalá que, algo de lo que hayamos dicho aquí, sirva, tanto para, eh, evitar que haya más mujeres abusadas, eh, y también, eh, para que haya menos abusadores. Pero también niños, el cabrón, el cabrón que la anda regando. Los niños están exentos. Y hombre que se atreva a seguir acosando, abusando de mujeres, le va a ir mal, porque cada vez las mujeres son más valientes, afortunadamente, cada vez se va normalizando más la denuncia, como lo es ahorita, hay, hay leyes ya, incluso que, que penalizan si, si compartes fotos íntimas de una mujer, tiene un nombre particular, no olvidé de esa ley, ley Olimpia. Este, y, y bueno, entonces, pues, ojalá, ojalá haya servido para, para algo este podcast, este, comentar esto, pues bueno, ahí nos los manda, bien, y bien recibidos. Bueno, pues, nos despedimos. Muchas gracias por, por estar acá. Nos vemos el próximo miércoles. Cuídese raza, nos vemos. Saludos. Saludos.